1, 2, 3 Espérate, los 3 clavan, Dóquito No tuviera pelos porque ella está allá adentro, Dóquito A ver tu avisa a ese güey que no me voy a grabar mi video Ahúgalo, ahúgalo Ahúgalo, ahúgalo Tú nada más te dedicas, claro que están buscando gente a la gente Me agarran el traído Que lo de mínimo, para divertirme No pasa nada, yo no quiero de agua Jajaja 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 Jajaja